Hola amigos, somos El Espectador, soy Sugella Abrego y como siempre les mando una lluvia de besos por estar pendientes por internet, sobre todo porque en esta expo la verdad me ha llevado grandes sorpresas, esta es mi margen, la comparto, es una nueva experiencia, les mando lo mejor hoy y siempre gracias por seguirme, besos, somos El Espectador.